¿Cuál es el ciclo de vida que tienen estas tortugas? Cuando ellas ya están grávidas, que es cuando ya están embarazadas, es el término que se dice, ellas vuelven y se mueven a la costa, y se mueven a la costa, a las playas, a playas que están con cierto nivel de características. Son playas que tienen que ser extensas, son playas que tienen que tener un montículo de arena más allá de la línea de la ola, tienen que tener cierto nivel de arbusto para que ella, cuando ella se arrastre y entre a la playa, avance un par de metros hacia adentro de la playa y busque el mejor espacio donde ella depositar sus huevos. Entonces, esta hembra, que estamos hablando que la reproducción, la vida, la madurez sexual de una tortuga marina hembra está entre los 8 a 10 años, es decir, que tarda de 8 a 10 años para ser madura sexualmente y tener su primera reproducción. Después, ella eventualmente llegará a la playa donde ella nació 15 o 16 años antes, deposita sus huevos y esa oposición de huevos es en playas que tienen que estar limpias, playas que tienen que estar libres de depredación, donde ella por un periodo de 45 minutos o una hora hace unos nidos y eso deposita entre 100 a 150 huevos normalmente por cada puesta. Una tortuga en una temporada de anidamiento puede llegar de dos a tres veces a la misma playa, es decir, que el promedio que una tortuga pueda dar en huevos está entre 300 a 350 huevos por temporada por tortuga. Y eso lo deposita en unos nidos. En Honduras tiene playas de anidación conocidas por los pobladores, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. En Islas de la Bahía, todas las tres islas son visitadas por tortugas marinas. Dela, Ceiba, Iriona, Colón, Puerto Cortés, Omoa, Amapala, Marcovia, Punta Ratón. Tenemos una gran bendición de que todas nuestras playas son visitadas por las diferentes especies de tortugas. Jimmy, yo he tenido la oportunidad de visitar la playa El Venado en Marcovia, en el sur del país, en el departamento de Choluteca. Y definitivamente es un espectáculo ver cuando se liberan, porque son especies protegidas en nuestro país. Y es increíble la cantidad de huevos que puede poner una sola tortuga. Que llega la madre, llega la hembra, como usted nos está explicando, a la playa, deja sus huevos. Las tortuguitas nacen solas y ellas buscan el mar. ¿Cómo hacen? ¿Qué tienen en su memoria, quizás, el imprinting que tienen, que las hace volver a la misma playa donde nacieron? Claro, usted ha mencionado muy bien este proceso. Una vez que la tortuga ha depositado sus huevos en la playa, permanece de 60 a 70 días los huevos en este nido natural. Ese es el tiempo que más o menos necesitan las tortugas para poder eclosionar, que es el término de salir del cascarón. Salen del nido y entonces ellas se orientan buscando la playa, buscando las olas. Es en este momento tan importante en el ciclo de vida de este animal que se llama imprinting o impronta. Es el reconocimiento de la playa en la que nace, su orientación y según los estudios científicos, se ha determinado de que hay algunas partículas magnéticas dentro del cerebro de las tortugas que ayuda a ella a orientarse con los campos magnéticos de la Tierra, que le da a ella como el recuerdo de dónde ella está naciendo, porque ella, al salir de la playa hacia el mar, esperará más o menos de 10 a 12 años a que ella esté madura, grande y adulta, para poder volver a la misma playa donde ella nació. Y el único momento de recordar esa playa y reconocer la ruta de salida y de regreso es en este momento. Por eso, cuando uno hace los proyectos de liberación de tortugas, es tan importante que la tortuga recorra la playa. La tortuguita debe de recorrer, debe de reconocer, orientarse para poder ella volver a regresar. Si ella no tiene este proceso de imprinting, la tortuga y la deliberan directamente al agua, ella no reconocerá la playa. Entonces, estaríamos perdiendo a todas las tortugas que son liberadas de una manera no correcta porque se desconoce este proceso biológico que necesitan tener. Por eso es tan importante que cuando hagamos la liberación, la hagamos de la manera correcta.